¡Hombre! ¡Experimenta tu regodino solo! Desde hace de hace de años he estado esperando esta oportunidad ¡Te amigo mucho! ¡A mi eres como Antonio Mandela! Sus ojos son como las piscinas de aguas cristianas Sus ojos son como las piscinas de aguas cristianas Sus ojos juegan como las ¡Sueras en mi escoba! Sus labios son como las piscinas de presa ¡Este es Mastifar! Sí, Mastifar Su cuerpo no es el de un dios Este es un perfecto dios emeneas Sus manos son tan pescables como las de un masajista ¡Te amo! ¡Te duro! He aprendido mucho tiempo para preguntar Esta pregunta ¿Quieres salir en algún momento? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Sue esta parte de abajo? ¡Hasta la próxima! ¡Que se nos permite verlo!